Muy bien, amigos. Creo que todos sabemos lo que está pasando. Y estoy seguro que sabían que este día llegaría tarde o temprano. Entiendo su preocupación, pero ese lenguaje fue inapropiado. Soy un Crystal Gem. Soy un chico grande ahora. Y debo dejar de estar diciendo cosas como, ¡Soy un chico grande ahora! Oigan, sé que esto es duro, pero seamos todos positivos sobre el asunto. Cielos, creo que ya no podré pertenecer al Escuadrón Ninja. ¡Sal ya de mi vida, Escuadrón Ninja! ¡Sí! ¡El nuevo Escuadrón Ninja! Será todo por ahora. ¡Oh! Pero sí es mi osito del hip-hop. Supongo que debería deshacerme de ti también. No, tal vez algún día necesite un buen DJ para una fiesta, ¿cierto? ¡Ah! 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 ¡Gornet! Buenos días, Steven. Cielos, fue una suerte que hayas aparecido justo ahora. La suerte no tuvo nada que ver. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Olvídalo. No, en serio. ¿Cómo sabes siempre a dónde ir? No creo que puedas manejar esa información. ¿Acaso vas a decirme algo fabuloso sobre ti? No. ¡Oh, por favor! Soy un... casi... adulto ahora. Bueno, supongo que podría decirte que tengo una... visión futura. Puedo ver posibles resultados a muchas situaciones. Algo muy útil, ya que tú pareces atraer el peligro. Bueno, peligro es mi segundo nombre. Eso es mentira. Tu segundo nombre es Terron de Azúcar. Dos pasos más. ¡Alto! Manos arriba. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Con fuerza! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya termino. Pero... el día aún tiene mucho potencial. Carnet, ¿cuál es mi posible desayuno? Bien, ya saliste de la casa, así que probablemente irás a la tienda de rosquillas. Vaya, asombroso. ¿Ves algún posible futuro en el que tú vengas conmigo y la pases bien? Sí. ¿En serio? ¡Vámonos ya! ¿Entonces Perla y Amatista pueden ver el futuro también? Nadie puede ver el futuro. Yo puedo ver opciones y trayectorias. El tiempo es como un río que se divide en riachuelos. O se estanga en lagos. O cae por cataratas. Yo tengo el mapa y dirijo el barco. Entiendo.